¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues yo aquí más abrigado que un pingüino con bufanda. Guionista, que no se ha reído nadie. Despedido. ¿Qué? Otro guionista, sí. Vale. Ah, vale. El del portugués. Vale. Empezamos de nuevo. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues aquí yo más abrigado que un portugués que te da las gracias. Por eso del molto obrigado. Despedido también. Bien. No me despidas que tengo hijos. Pues despedidos los hijos también. Y si no, haber hecho mejor el chiste. Bueno, eh, nada. Empezamos el vídeo. Que resulta que estoy aquí abrigado. Eso sí, eh. Hostia. Bambas, compresor, otro compresor, otro compresor. Aquí... Eh, no. Que me faltan manos. ¿Me faltan manos? Me faltan monos. Bueno, tengo las dos. Manos le faltaban al Cervantes, pero bueno. Aquí con esto, y debajo de esto, la térmica. O sea, aquí, Gaylord total. Del frío que hace. Espera que me subo todo. Y ya está. Bueno, estos días aquí que hace frío y, eh, quería enseñaros, pues, dos cosas. Uno, primero, uno de los lugares donde suelo venir a correr normalmente y a pensar. Que dices que tú no piensas. No, ya lo habéis visto. Piensan mis guionistas por mí. Así me va. Bueno, resulta que este es uno de los sitios aquí en Barcelona, el Forum, donde vengo a correr más. Donde a veces, cuando no hace tanto frío, vengo a leer y estas cosas, a escuchar música. Vengo mucho con el longboard a patinar y todo esto. ¿Qué pasa? Estos días que hace tanto frío, ya me habéis visto que hoy llevo un trasto raro. Hay días que a la hora de salir a correr, en lugar de salir a correr y llevarme esto que no veis aquí, que tengo en esta mano derecha, que es la GoPro Hero 3 Plus, más de lo más, que es un bombazo. Pues a veces, claro, si tengo que salir a correr y ese día toca grabar vídeo, me llevo la GoPro, me llevo el iPhone. ¿Por qué me llevo el iPhone? Porque resulta que ahí llevo la musiquilla y aparte de la musiquilla llevo el GPS y aparte de esto, pues yo qué sé, por si me llaman o cualquier cosa. Aparte de eso, las llaves de casa y aparte de eso, yo mismo, que ya peso lo suficiente. Entonces, hay algún día que digo, coño, hoy vas muy cargado y si tengo que hacer una tirada muy larga y grabar vídeo, lo que hago es que no me llevo la GoPro, pero claro, entonces llego a casa y cuelgo el vídeo. Y decís, hostia, pero si este vídeo se ve como una GoPro, como lo ha hecho este cabrón. ¿Tendrá la GoPro por ahí escondida o tendrá un cámara, como él decía ahora, que sí que le va por ahí igual que los guionistas? Pues no, ni una cosa ni la otra. Hoy os enseño una cosilla que hace tiempo que tengo en casa, que ya he utilizado, pero que todavía no os había dicho que la había utilizado. Se trata del, ojo, hitcase. Hitcase es, muy fácilmente para explicarlo, como si cogieras tu iPhone 4 o 5, creo que para el 3 no hay. Pero bueno, el 4 o el 5 y lo conviertes en una GoPro. ¡Coño! ¡Hostia! ¿Y esto cómo funciona? A ver, es verdad que es más grande. Pesar, a ver, si pesar pesa... ¿Veis aquí la GoPro de tal, no sé qué? Bueno. Pues pesa más o menos lo mismo, yo creo. Es más grande, pero es más delgado también. Entonces, lo primero que haces aquí, ¿lo veis? Te pone el ojo de pez y lo que te hace es que te sella toda la cámara... Ahí toda la cámara, todo el iPhone, con una pantallita incluso por delante, porque, joder, ¿qué haces con la GoPro? Pues es que la GoPro la metes en el agua. Entonces, esto tiene que ir muy bien selladito. Y aparte de esto, aquí... A ver, ¿dónde está esto? Esta parte de aquí, ahora os la enseñaré mejor cuando llegue a casa, porque como os decía, aquí me faltan manos, ¿eh? Esto tiene un enganche, y este enganche de aquí funciona con cualquier tipo de enganche de los de la GoPro. Con la cual cosa, tú te llevas el iPhone, y es lo que hago con las tiradas largas y tengo que grabar vídeo. Me llevo el iPhone, conecto los cascos por aquí, voy corriendo, lo que sea tal, y cuando llega el momento, pues, quito los cascos y me pongo a grabar el vídeo con esto. Lo utilizo también, no tanto como primera cámara, porque, joder, para eso también tengo la GoPro, que pesa poquito, etcétera, sino mucho como segunda cámara. Por ejemplo, esta semana voy a colgar un vídeo... No sé, ¿qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Yo qué sé, yo qué sé. He despedido al guionista que también me llevaba a la agenda, no lo sé qué día. Pues voy a colgar un vídeo un día de estos, de esta semana que viene, enseñando cómo voy en longboard, que me lo habéis pedido muchas veces, y joder, aún no lo he hecho y tenía que hacerlo. Donde la primera cámara va a ser la GoPro, con el palo este estirable, para que se vea más de arriba. Y, en cambio, la cámara que voy a llevar, trincada, justo delante del longboard, con uno de estos de enganche de la GoPro, será la hit case. ¿Dónde podéis encontrar eso? Pues espera, que voy para casa y os lo cuento. Ah, no, no, dormimos, que voy corriendo. Venga, 3, 2, 1, ya estamos en casa. Bueno, pues ya estamos aquí en las oficinas de Gordon Sin Que me había quedado pendiente de un par de cosas A ver, aquí en el ordenador Primero os he dicho cómo encontrar y a qué precio esto Espero que lo estén buscando Mira, mañana, que es... Ay, a ver si lo encontraré, que no me acuerdo nunca del nombre Mañana es Cyber Monday Que es este día que para todos los amantes de gadgets y apples y todas estas cosas Todo sale a muy bien de precio y hay ofertas muy grandes Solo durante 24 horas Esto estará, pues, yo que sé, en FNAC, en tal, no sé, en todos los sitios está Pero, ¿dónde encontraréis solo, única y exclusivamente la HitCase? Porque son los únicos distribuidores de España Pues en magníficos, entonces, a ver, precios HitCase, 89,99 euros a un 31% de descuento en lugar de 229 Y, ¿veis que lo ponen al lado de la GoPro Hero 3 Plus? Que es mi mega pedazo de fistro de cámara Que también está rebajada, pero bueno, esto ya son otras cosas Lo digo esto, que lo ponen al lado porque Aquí tengo las dos, las dos cajas Antes me he quedado también con las ganas De enseñaros un poco el packaging de la cosa Cada vez lo están haciendo más a lo GoPro, ¿no? Porque se han dado cuenta que al final No es que sean competencia, que lo pueden ser Sino que son complementarios Ventajas del HitCase A ver, para mí, principal ventaja de esto Es que, uno, es mucho más barato Y si ya tienes el iPhone 4 o 5 Coño, solo le metes esto Aquí tienes el ojo de pez Aquí todo esto hace que sea irrompible Aquí la carátula y todo hace que lo puedas meter En el mar, en el agua y todo esto, con lo cual ganas mucho Desventaja para mí, la principal, ¿eh? O única Hostia, la estabilización Que te da una GoPro Que yo creo que es como el gran hitazo de la GoPro Evidentemente esto no te lo da Te lo estabiliza un poquito Pero comparado con lo que te lo ha estabilizado una GoPro No Esta semana que viene, como os he dicho Veréis alguno de los resultados en un vídeo montado Ahí dándole cañita con el longboard Sea como sea Aquí lo tenéis Esto, el abro Para que ¡Ay! Esto de hacerlo con una mano es jodido, ¿eh? A ver, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Entonces, esto ya lo abres Aquí lo tienes Quitas la... Espera, espera que aguanto esto Que vamos a llegar a todo Y nos vamos a hacer daño Quitas la carátula esta que llevo ¿Vale? Y ya cuando has quitado la carátula Pues muy sencillo Coges esto Lo pones aquí bien Y ya la cosa solo queda cerrar Cierras por aquí Cierras por aquí Cierras por aquí Ya veis que muy difícil no es Que lo he podido hacer con una mano Bueno, en fin Acordaos que tenéis en magníficos.com ¿Por qué le hago tanta publicidad a Magníficos? Bueno, pues porque es de donde saco estas cosillas yo Y... ¿Para qué no decir la verdad? Siempre me han tratado muy bien Algún descuentillo me hacen Entonces, Magníficos Muchas gracias Y acordaos Aquí lo tenéis Cyber Monday 24 horas Con las mejores Yeeh ¡Ahhh!